El futuro. La gente se viste raro. Los peinados son raros. Las barbas son raras. Raras y feas. La tecnología está muy avanzada. Hay gente muy rica y gente muy pobre. Nada muy distinto al presente. La única diferencia es que Estados Unidos, que acá se llama Panem, está dividido en 12 distritos. Y como 74 años atrás se rebelaron contra el Capitolio, su presidente, el malvado Donner Sutherland, los castigó obligándolos a participar de los Juegos del Hambre. Un torneo tipo Fortnite donde los concursantes se matarán uno a uno hasta que quede un ganador. Solo una persona será capaz de terminar de una vez y para siempre con este cruel sistema. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de los Juegos del Hambre. La cosa empieza en los Juegos del Hambre 1. Esta es la historia de Jennifer Lawrence, una niñeta que vive en el distrito 12, el distrito más pobre del país. Calculá lo mal que estará la cosa que se ponen contentos por un pedazo de pan. Ella es muy hábil con el arco y con la flecha, tiene un amigo que se llama Gale y que parece que está enamorado de ella, y tiene una hermana a quien quiere mucho. Ah, y también tiene un prendedor con un pájaro que se llama Sinsajo. Cuestión que llega el día de los Juegos del Hambre y los organizadores van al distrito 12 a hacer el sorteo para ver qué hombre y qué mujer va a participar. Y la mujer elegida es... Primrose Everdeen. Sí, la hermana de Jennifer Lawrence. Pero a Jennifer no lo va a permitir porque ella es la protagonista y su cara ya está en los pósteres, así que se ofrece como voluntaria. ¡Volunteo como tributo! Y el varón elegido es... Mi personaje favorito de toda la saga. ¡Pita Malark! Sí, Pita. El rubio menemista más inexpresivo de la historia de los rubios menemistas. Esta es la cara de Pita de Meliquieron para los Juegos del Hambre. Esta es la cara de Pita de Tengo Miedo. Esta es la cara de Pita de Estoy Conociendo la Ciudad. Esta es la cara de Pita de Estoy Andando en Carreta. Esta es la cara de Pita de Mirá Cuánta Comida Cae en la Mesa. Para los que ya vieron la película. ¿Alguna vez se preguntaron cuántas veces dicen Pita en la película? Yo sí. Y acaba. Pita. Pita es fuerte. ¿Dónde está Pita? Pita. 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 Pita Malark. Pita. 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 Y a que no adivinan cuántos Pita dicen en total en toda la saga. Dejen su apuesta en los comentarios y quédense hasta el final para ver el resultado. Y ya que están por la zona de los comentarios métanle una suscribida al canal y una me guste al video. Seguro. La cosa es que Pita siempre estuvo enamorado de Jennifer y un día se lo demostró tirándole un pedazo de pan. Un divino Pita. Faltan más hombres así. Cuestión que Jennifer y Pita viajan a la ciudad donde conocerán a un simpático grupo de personajitos. Y ellos son. Stanley Tucci con peluca como el conductor de televisión. Elizabeth Banks con peluca como la delegada del Distrito 12. Woody Harlinson con peluca o no sé si es una peluca pero es un pelo muy raro como el mentor de Jennifer y Pita. Lenny Kragi sin peluca como el diseñador de moda. Y los otros 22 concursantes como los que van a ir muriendo uno a uno y solo vale la pena destacar a Kato, que es el más capo de todos, el que ya ganó varios Juegos del Hambre y además es Bjorg en Vikingos. Y también hay que destacar a Rue, la niñata tierna que va a robar nuestros corazones. Después de una hora y diez de pelicula, finalmente los 24 concursantes se van a enfrentar en una pelea sin precedentes donde solo uno va a quedar en pie. Muchos mueren al toque, los más aptos sobreviven y se internan en la selva para matar a los que huyeron. Y supongo que cada uno de ellos tendrá una historia interesantísima para contar. Lamentablemente nunca las conoceremos porque nosotros vamos a seguir a Jennifer que prefirió subirse un árbol y quedarse ahí toda la película en la mejor pero más estática estrategia para sobrevivir. De todas formas, logra matar a dos personas, mata una piga tirándole un panal de abejas y mata a un chabón para vengar a Rue. Ah sí, Rue muere. Adiós Rue. Siempre te recordaremos por ser un símbolo de ternura en esta película y por enseñarle a Jennifer la cancioncita que suena importante para el resto de la saga. Cuestión que Jennifer lo encuentra a Pita que está ahí con su cara de me estoy camuflando de Pita y lo lleva a una cueva y Pita se queda ahí con su cara de me lastimé la pierna de Pita. Y Jennifer se la cura y Pita ponen su cara de me curaron la pierna. Y después ambos ponen su cara de no importa que estemos en una batalla a muerte, lo más importante es el amor, el amor heterosexual. Y mientras tanto en el Distrito 12, a Gale se le rompe el corazón en mil pedazos. Para ser más interesante la cosa, los organizadores cambian las reglas. Y los ganadores de los Juegos del Hambre son... Ah no, pará, cambiaron las reglas a último momento. ¡Quincha pelota que son! ¿Cómo se resolverá esto? ¿Con una super batalla final entre Jenny y Pita? Ah, no, eso sería lo más interesante. Pero esta película siempre optó por ir por los lugares menos interesantes. Pita y Jenny amagan con suicidarse los dos y ahí la organización arruga y da por ganadores a ambos. Felicitaciones amigos, ganaron los Juegos del Hambre. Entonces la cosa sigue en... Los Juegos del Hambre 2, el regreso de los Juegos del Hambre. Parece que toda la historieta de amor de Jenny y Filipita era una mentira para las cámaras porque Jenny terminó eligiendo a Gale. Me tomaron el pelo, se burlaron de mí, nadie me respetó. Mal por Pita, que se queda con su cara de me rompieron el corazón de Pita. Y por eso sigue siendo mi favorito, el gran Pita. En esta película queda muy claro que se puede decir Pita con muchas intenciones. Suplicando, Cagando a pedos, Con miedo, Con nostalgia, Y bueno, muchos más Pita. Y todo marchaba relativamente bien en la vida de Jennifer hasta que empieza a marchar relativamente mal porque quedó medio traumada. Y para colmo de males, en la edición de los Juegos del Hambre de ese año van a hacer un especial con todos los ganadores históricos. Y esta es la cara de Pita de me recagaron y me hacen participar de nuevo. Claro, te explico lo que pasó. Después de la muerte de Rue y el saludito de Jennifer y el Simbo del Cinsajo, quedó un clima de revolución en los distritos. Los milicos intentan reprimir, pero no pueden parar la revoluta. Y encima Lenny Kravitz le hace un vestido a Jenny con forma de Cinsajo. Y como castigo, lo cagan a palazos. Y muere. Adiós Lenny Kravitz, siempre te recordaremos por tu música. El Capitolio está enojado con esta movida porque se les viene toda la dictadura abajo. Entonces contrata a un nuevo organizador de los Juegos del Hambre, el gran, y me pongo de pie, Philip Seymour Hoffman. Un aplauso para el mejor actor de este siglo. A él se le ocurre lo de hacer los Juegos del Hambre edición especial con la idea de que Pita y Jenny mueran de una vez por todas y la revoluta se termine. En esta edición hay muchísimos concursantes, pero los que destacan son Finnick, el rubio menemista que la tiene clara, y Mag, la mentora de Finnick y símbolo de ternura de esta película. Cuestión que todos los concursantes van a la arena de combate y se empiezan a matar entre sí. Bueno, se ven pocas muertes, la mayoría son fuera de cámara. En el medio parece que Jenny se muere ahogada, pero al final no. Parece que Pita se muere ahogado, pero al final no. Y parece que Pita se muere electrocutado, pero al final no. Y se queda ahí con su cara de casi me muero dos veces de Pita. La que muere de verdad es la señora. Adiós señora, siempre la recordaremos como símbolo de ternura de esta película. Otro que se muere, pero de bronca, es Gale. Porque parece que la historia de amor de Pita y Jenny no era solamente para las cámaras, porque una vez más no van a demostrar que no importa que estén en una batalla a muerte, lo más importante es el amor. El amor por Pita. Para no dilatar mucho más este asunto, porque lo más importante se viene después, te cuento que en un momento Jennifer tira un flechazo al techo del domo ese y se rompe todo. Ahí aparece una garra y la saca del lugar y nosotros nos quedamos con esta cara preguntándonos qué carajo pasó. Bueno, lo que pasa es que todo esto había sido un plan del gran, y me pongo de pie, Fidil Sirmus Kozman. Un aplauso. Él se había aliado con Woody Harlinson y con Fidilic para empezar algo que ya se venía asomando. No, capturaron a Pita, desgraciados malnaceros. Te llega a pasar algo a Pita y me muero. Entonces la cosa sigue en Los Juegos del Hambre 3, ahora es personal. Pintor Revolución. La gente está agrupada en el subsuelo del Distrito 13. La mayoría de los distritos están destrozados. La líder es Julianne Moore, que intenta mantener todo controlado. A Jennifer solo la usan para grabar publicidades y alentar la revolución. Mientras que el malvado, Donald Sutherland, hace publicidades prohibiendo la revolución y matando a las personas que hacen algo en contra del Capitolio. El clima es horrible. Está todo mal. Pero a mí, lo único que me importa es Pita. ¿Dónde y cómo está Pita? Bueno, tranca. Pita está más o menos bien con su cara de esto y más o menos bien de Pita. El Capitolio lo secuestró y lo usa para tirar abajo la revolución y los revolucionarios lo creen un traidor. La única que le hace el aguante es Jennifer. Aunque sigue jugando a dos puntas y se sigue chapando a Gale. Igual no hay tiempo para el amor porque Jennifer está recaliente. Imaginate, le secuestraron a Pita y encima le quieren arruinar la revolución. Entonces se junta con un par de amigos para tener la pelea final. Los rebeldes contra el Capitolio. Y a pesar de ser final, no es final final porque falta una película. La buena noticia es que en el quilombo lograron rescatar a Pita y sea el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. No, ¿qué pasó? ¿Por qué Pita es malo? Entonces la cosa sigue y termina en los Juegos del Hambre 4, la venganza de Pita. Después de la arcada de Pita, Jenny quedó medio muda. Pero ese no es el problema principal. El problema principal es que a Pita le lavaron el cerebro y le hicieron creer que Jennifer es mala. Entonces toma una decisión que tendría que haber tomado en la película pasada. Matar al malvado Donald Sutherland. Después de tanto, quilombo, Gail y Jennifer llegan a la puerta de la casa del malvado Donald Sutherland y se encuentran con la hermana de Jennifer que justo, justo, justo estaba ahí brindando sus servicios de médica. Cuestión que los minicos bombardean la zona y la hermana de Jennifer muere. Igual eso no importa. Lo importante es que Jenny llega hasta el malvado Donald Sutherland y acá tendría que venir la venganza más venganza de la historia de las venganzas. Como cuando Aria mató a Littlefinger. O como cuando Uma mató a Bill. O como cuando George trompeó a Beef. O como cuando Goku mató a Piccolo. Pero, 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 en vez de eso se viene una revelación. Porque el malvado Donald Sutherland le dice que el bombardeo ese donde murió la hermana de Jennifer lo ordenó la mismísima Julianne Moore. Y Jenny se queda ahí tan, pero tan confundida que no mata al malvado Donald Sutherland. Pero después vuelve a tener la oportunidad de matarlo y... ¡La puta madre! Cuatro películas esperando para que lo mates y no lo matás. Me cago en vos, Jennifer, la concha del choto. ¡No puedo creer la hipocresía de todos ustedes! ¡No lo puedo creer! Igual el malvado Donald Sutherland muere a manos de su pueblo. Y con su muerte muere finalmente esta dictadura de los Juegos del Hambre y vuelve la democracia. Otro que muere, pero de bronca, es Gale. Porque como fue cómplice del bombardeo donde murió la hermana de Jennifer, Jennifer lo rechaza para siempre. Y al final Jennifer se queda con Pitta y tienen hijos y ellas se quedan ahí mirando la lluvia y Pitta se queda con su cara de estoy mirando la lluvia de Pitta. ¡Ay Dios! ¡Qué vida más aburrida van a tener! Pero bueno, así termina la saga. Dato que será de vital importancia para Pitta. A Pitta lo nombran en total 129 veces. ¿Alguien acertó? En la película que más lo nombra es en la 3, con 43 veces. Curiosamente, es la película donde menos aparece el personaje. En la primera película lo nombran 22 veces y en la última también lo nombran 22 veces. ¿Casualidad? O un mensaje cifrado de los guionistas para que nos demos cuenta que Pitta es el mejor personaje de la saga. Y ahora ustedes, ¿se animan a adivinar cuántas veces dije yo Pitta en este resumen? Seguramente fueron muchas. Yo no las voy a contar. No te vayas de acá sin pegar una me gusta al video y una compartida y hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches. Y... ... ... ¡Gracias!